Explícame por qué no funciona el televisor ni el teléfono ni nada, ¿eh? ¿Quién sos? ¿Qué pasa? Upa, cuantas preguntas. Viento este. Se corta toda la conexión, nos deja incomunicados un desastre, una tragedia, diría. Y con respecto a quién soy, ¿qué les puede ser? Una frase, un refrán, qué sé yo, para una pista. Dime qué calzas y te diré quién eres, ¿va? Perfecto. Entonces son flor de gato, ¿no? ¡No me digas más gato! ¿Eso es para mí? Chicas, a cada persona es un zapato, ¿no? No sé cómo decir chicas. Vale, empezamos por vos. ¿Qué me está diciendo zapato a mí? ¡Groncha, te quiso decir! ¡Tonta! ¡Alta llantas, eh! ¡Mar! ¡No, no! No dejaré eso, no llegar al metro con esas llatitas. Los zapatos son muy importantes para la mujer, esto se los digo en serio, es la esencia de toda mujer. Mar es una chica simple, sencilla, una llatita, va perfecto. ¿Cuál es el problema? Voy a hacer... Pero me estás dando una de cada color, ¿por qué? Y no será por la histérica, ¿no? No, tú eres indecisa, dirías ya, aunque le guste un día uno...